¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy Diggy Prieto y estamos en un nuevo análisis en el canal! Hoy os traigo Dragon Quest Builders, el exitazo que nos viene desde Japón, allí ha roto todos los moldes de ventas y aquí pues espera hacer lo mismo, la verdad, con un estilo chibi y un mundo que sí, bastante parecido en su mecánica a Minecraft pero este juego va un poquito más allá y ahora con este análisis yo creo que se os van a quitar todas las dudas y sinceramente si os gusta Minecraft, este juego os va a encandilar 5 veces más y es que Dragon Quest para mí y yo creo que para la industria del videojuego es una de las franquicias más grandes sobre todo en Japón, Dragon Quest ha vendido muchísimo más que franquicias como Final Fantasy, franquicias como Persona pero actualmente se ha situado un poquito por detrás de estos gigantes, por decirlo de alguna forma Dragon Quest ha tenido que reinventarse, se ha centrado en el mercado portátil e incluso con liberación de un juego MMO en la consola de Nintendo Wii, todos los cuales ha sido éxito de crítica y ahora Square Enix se está moviendo con ese impulso positivo, no por decirlo de alguna forma y ha lanzado ese Dragon Quest Builders para consolas, en este caso para Playstation 4 Dragon Quest Builders pues sigue los acontecimientos del original Dragon Quest donde en conclusión y para resumirlo un poquito para todos aquellos que no sigáis la saga el dragón hace una oferta para nuestro jugador, por decirlo de alguna forma o unirnos a él o plantarles cara, básicamente Builders sigue la historia como si el jugador aceptara la oferta de Dragon Lords y sume el mundo a la oscuridad años después, nuestro pequeño constructor se despierta en una tumba con una voz misteriosa y le pide que, pues bueno, le pide ayuda para deshacer la oscuridad de la tierra y reconstruir la humanidad bajo esa premisa empezamos el juego la comparación entre Minecraft y Dragon Quest Builders, pues bueno, es bastante obvia pero Dragon Quest destaca en otra dirección, ¿no? a diferencia de Minecraft, en el que te meten en un mundo en el que puedes hacer lo que quieras es un mundo totalmente abierto Builders se redirige y te da un propósito, ¿no? el objetivo es desterrar la oscuridad, como bien has dicho al principio y restaurar la luz en la tierra a medida que el juego avanza te das cuenta de que eres el único ser humano con el conocimiento para construir su tarea, pues comienza por encontrar una ciudad abandonada y tenemos que reclamarla, ¿no? al comenzar a construir este asentamiento, esta ciudad van a venir otros seres humanos que se van a sentir atraídos por ella y nos van a solicitar quedarse y ayudarnos a reconstruirlo, ¿no? este asentamiento será muy importante al principio del juego y sobre todo en la seguridad va a depender de nosotros y de nuestra capacidad para construir nuestras propias defensas dotar a la ciudad con herramientas necesarias para que toda la gente que vive en ella pueda sobrevivir hay que intentar crear la ciudad perfecta y con el fin de esto, pues tenemos que hacer e ir cumpliendo objetivos de la gente del pueblo que nos va a dar solicitudes como, por ejemplo, crear un dormitorio nos van a dar, o sea hacer habitaciones completas construir defensas todas estas peticiones nos van a ayudar a desbloquear nuevos elementos en el juego para elaborar y algunos incluso nos van a dar planos que esto es algo bastante novedoso, por decirlo de alguna forma, me encantó porque estos planos nos van a decir los materiales que nos hacen falta para construir esa casa esa habitación, ese taller todo exactamente de cómo se construye una estructura, una sala específica a medida que vayamos explorando el juego cada nuevo material ya sea plantas, gota monstruos o un trozo de terreno nos van a enseñar la forma de crear algo por ejemplo, de muebles de nuevas armas de nuevas armaduras siempre es importante recoger todo lo que nos encontremos porque todo va a valer en el juego nuestro asentamiento tiene un sistema de nivel cada artículo nos va a otorgar un valor de puntos para este asentamiento y cuanto más esté ese nivel pues más completo estará a medida que construyamos y expandamos decoramos habitaciones todo esto va a añadirnos puntos de valor a nuestra ciudad por decirlo de alguna forma va a aumentar el nivel de nuestra ciudad la construcción se hace con una forma muy fácil de construir basándose desde el nivel del suelo y ir construyendo a base de bloques esto es, si habéis jugado a Minecraft es lo mismo prácticamente muy parecido a medida que vayamos colocando nuestros elementos en las diferentes salas, como bien os he dicho pues bueno, habrá desde camas de paja fuentes de luz, antorchas hay de todo hay armaduras, hay espadas sinceramente hay un arsenal espectacular y todo se puede actualizar y todo se puede mejorar algunas de ellas incluso pues bueno, se van a beneficiar los residentes por ejemplo, al convertir una habitación en un arsenal pues todos sus colonos por decirlo de alguna forma se armarán con un mejor equipo de extinción para, por ejemplo protegerse de los ataques enemigos la verdad es que a medida que nuestra ciudad se expanda los monstruos del mundo se van a dar cuenta y van a empezar a atacarnos bastante asiduamente al principio estos encuentros son más fáciles pero crecen en dificultad conforme va pasando el tiempo y el nivel de nuestra ciudad lógicamente a medida que vayamos avanzando en la historia tendremos que tomar algunas medidas extremas durante estos encuentros como fortificar nuestra ciudad con paredes de piedra o por ejemplo hacer mejor la ciudad básicamente vamos, es que es esto, ¿no? esto es el este sistema, ¿no? que muchos diréis que se parece mucho a Minecraft sí, pero a diferencia de Minecraft Builders es un mundo semi abierto, ¿no? a medida que avanzamos en la historia que es el punto importante tiene historia se desbloquean portales y estos portales de teletransporte te llevarán a diferentes islas con diferentes monstruos diferentes terrenos y es la gran alternativa que ha querido Square Enix meter en este juego, ¿no? al mundo abierto es un ajuste para mí perfecto para este tipo de juegos simplemente porque no tendremos que viajar largas distancias solamente para llegar a un área que tiene un cierto mineral Builders va un poquito más allá va un paso más allá redefine el género y nos va a permitir viajar de forma rápida hasta nuestro asentamiento en cualquier lugar y no solo eso sino que podremos teletransportar también los materiales gráficamente ya lo veis es un mundo cuadriculado como Minecraft pero con personajes chibi que tienen la firma y el estilo de Akira Toriyama y eso es mucho decir ¿no? sobran las palabras no hay mucho más que decir respecto al combate pues es muy muy fácil de atacar hay espadas hachas martillos de todo muchas sorpresas la gran pregunta de todos los fans hubiera sido guay tener un multijugador en línea seguro que sí pero os lo digo ya desde ya no es un factor decisivo en el juego ni muchísimo menos es un punto negativo de hecho agradezco que no tenga multijugador la conclusión toma una fórmula muy popular como Minecraft y redefine el género en todas las formas posibles de verdad Dragon Quest Builders es una experiencia muy divertida agradable de principio a fin y lo único que pone límites es tu propia imaginación es un juego sobresaliente recomendado os lo prometo muchísimas gracias a todos por estar ahí like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao